Con Manuela Carmena y con Ada Colau, las nuevas alcaldesas de Madrid y Barcelona, ¿qué les dijo? Que estaban en una hora de sueño, que todo era bonito. Que ahora iba a venir la parte más complicada del asunto. Hubo polémica en Barcelona con la foto que usted se hizo con Ada Colau en campaña electoral. ¿Ah, sí? Sí, dijeron que le habían utilizado a usted, que usted no sabía muy bien que estaban en campaña electoral y pusieron un titular que era Pepe Mujica, que apoya la candidatura de Ada Colau. Yo no apoyo ni dejo de apoyar a nadie. Mi manera de ser es tener relaciones con todo el mundo, con el rey y con Ada Colau. ¿Quién soy yo para desconocer cosas que existen? Usted se da cuenta que yo no soy monárquico, sin embargo recibí al rey en mi casa. Entonces mi deber no es estar de acuerdo, es respetar. Entonces, una futura, una alcaldesa de Barcelona yo la tengo que respetar, pero eso no quiere decir que me inmiscuya en lo que tienen que resolver los catalanes, los cosas, porque me quedan grandes. No puedo con lo de mi país me voy a meter allá. Por favor, no. Pero que usted sabe que una foto con usted, en un momento dado, como una campaña electoral, puede dar votos en España. No es para tantas, me parece. No, eso lo digo yo. Puede ser que dé votos. Si es por eso nomás, tan frito. Porque el asunto es después sostenerlo. La otra vez que vine a verle, usted me dijo que el principal error de la izquierda era el infantilismo, el confundir las ilusiones con la realidad. ¿Y en términos generales, en estos nuevos partidos que surgen, ¿puede haber algo de infantilismo? Si hay algún síntoma de infantilismo, yo no lo puedo saber porque no los conozco tanto hoy. Pero no habría que asustarse tanto porque están surgiendo la vida. Lo importante es que sean auténticos y que una parte del pueblo español se sienta representado, identificado con eso. Porque yo entiendo que han surgido por descreimiento, más que por lo que ellos pueden convencer es por lo mucho que descreyeron de los otros.